¡Viva! ¡Milay! ¿Qué es lo que se hace? Mamá ¿Puedo ir a América? ¿Puedo ir a América? Yo Wilmary. Yo Wilmary. Yo Wilmary. El Yolo Wilmary. commission. Yo Wilmary. Están methodology. El yolo Wilmary. Had class. End ich abrier. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Yo estoy guardando el Rookie 3 Esto va a ser fácil Pero voy a guardar la gente La gente está guardando ¿Estás listo? ¿Entonces? ¿Estás listo? ¿Leемон�� que el pueblo está listo? No, ¿por qué? Papá, Papá ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Invite... ...this guy. You invited him? Oh, come on. Oh, wait, 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 wait. Oh, calm down. The guy thatmae birthed... thatmae lost... Thatmae realized... ...what... He's a dumbass. Migan next. 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 ¿Qué pasa? ¡Ahí está, Jomar! ¡Upcorn! ¡Upcorn! Jomar, Jomar ¡No, aquí! ¡Right aquí! ¡Jomar! ¡Jomar! ¡No, no, no, Rookie! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Seguid muy bien, Jombo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡En, ahora, vamos a empezar! ¡Jombo! ¡Jomar, Jombo, Jombo, Jombo! ¡Gior! 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 ¡Hop on! ¡Hop on! ¡Gior! ¡Sup! ¡Pen! ¡A ver! ¿Como ya? ¡Era vez ya! ¡Oh! ¡A verlo! ¡A verlo! Right here, Jomar. ¿Estás serious? Get off the squad. Let's see if it works. Let's go. And we got an all-star. Let's go. Let me get involved first. Let's go. There's a guy reversed, right? The legend. Yeah, he got the same tattoo. Because I'm not guarding him. And he better guard good. Got those clams. You got those clams. Right here. Jomar. If you make that, I'll be Yomar. Jomar. Be serious. I got you. Jomar. Jomar. I got a pull-up though, but we're losing. I got a pull-up. Did you get caught up? I got a pull-up. Jomar. Who's man is it? I got a pull-up. I got a pull-up. I got a pull-up. No! Garma me! Oh, that's gross! What? Jumper, jump, 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 jump! Money. Money, bruh! This jumper's money. ¿Qué te llamas? ¡Ah! ¡Gro! ¡Vamos a ir a otra parte, ¡joinme! ¡I did the same! ¡Keep more pants than I told you! ¡If you don't wanna win! ¡Vamos a ir a otra parte! ¡He got you! ¡The hoe! Ray, ¡joinme, joinme, joinme, joinme! You still passing it to him? ¡No, ¡joinme, joinme! ¡Right here! ¡Vamos a ir a la parte! ¡Let's go! ¡Keep on! ¡Keep on doing this! ¿Cuántos, ¿cuántos, vatmanes... este es el ejemplo donde está el juego donde está, Jomar? no se muere ¿Dónde está? no se muere se muere el środismo ¿Qué no se muere? pero si no puede cruzar Jomar ¿Dónde me pressed? ¿Dónde? R Sí ¿Qué? ¿Tienes que? ¡Oh! ¡Gracias! ¡Dios! 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 ¡Danúsica! ¡Nosotros! ¡¡Dios! ¡Dios! Let's go. Right here. Right here. Fuck. Now we lost. You love me? Woo. Tengo. ¡Somebody's using my lucky jump shot! Perfect. Ok. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Ah! 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 ¡Ja, Mar! ¡I'ma join another park! ¡Di, join me! ¡I'ma join another park! ¡I'ma join a park! ¡You join me! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, no! ¡You gonna see my joint! ¡Stop! ¡If you do that, I'm gonna steal it! ¡Give it! ¡Give it! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy bien! ¡Y duro! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien whatever! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Oh, hand it back. There you go. Try again, try again. ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, apparently I can't sign in to YouTube. I'm going to die. Did I get kicked? Okay. Um, let me start it up. Hold on. Wait, why you left? I don't know, my Wi-Fi is messing up. Hey, Jill, can you go talk to her in a different room? Oh. Come on, Jill. I'm lagging really quick right home. Oh, they shot the three? Alright, let me pass the three in there. Did not get the ball, Jomar. Jomar, what? Ah, let's go. 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 Alright, I started it up. Alright. Alright, it's title 5-5. Ah, let's go. Let's go. Okay. I'm shooting, Jomar. he made it damn you guys are winning right no we got eight nine they got ten they made it they got thirteen we got nine oh hey where you jump 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 you guys did a horrible pass what the heck what the heck did my computer just do hey jump 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 yeah my computer is trash damn that was supposed to be a three get the block get that reel the mark bro Oh my god, we're losing. Where are you, Jomar? I'll be right back. Be versing them again. That's it. Why are my Jedi's not working? Where are you, where are you, Jomar, 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 Jomar. Alright, I'm back. Shoot that. Dang, you guys are getting a little. No, we're not winning. I just only want to hit the crawl through. That's it. Go on. I just want to get a little. Come on, are you? Go on, are you? Go on, are you, man? Go on, are you? Come on. Go on. Hey that's broke Who's mine? No, the other guy The other team Alright, now that I'm actually going to play, we're going to win Pauly Yeah, the rookie got next Oh, let's go right here, right here, right here Oh, goddammit Oh, right here, right here, right here Nope, legend They only got one legend You're not playing because you don't know Bro, you guys should wear all white Yeah This one? There we go Uh, do you have enough for the Jordan shirt? Uh-uh That's why I'm saving up And then like these pants are like 50 VCs Yeah Me and Kylie, we're going to go in the Jeep Don't stop Stop, you can't stop If you stop me, I can't, I can't go down the ground I'm on the ground Don't, please listen, do nothing to me See, you ain't me, I saw you that little thing I need to buy the white stuff I need to buy the white stuff Is it this one? This man? Uh, it doesn't matter All you just need is white pants or whatever Let's go upgrade my athlete Don't stop my athlete ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! I was going to say just use it to upgrade your character I was going to say just use it to upgrade your harness ¡Suscríbete al canal!